Tenemos que destruir esa arma antes de que la termine. El emperador no tolerará más rechazos. Hay espías por todas partes. Esta ciencia está a punto de explotar. ¡Quítos todos! ¡Es una trampa! Yo asumiré el control del arma con efecto inmediato. Última película de la saga Star Wars. Rogue One. Mañana en la 1, la película de la semana.